estimados alumnos buenas tardes vamos a ver este tutorial para que podamos descargar nuestras herramientas básicas para la materia de fundamentos de programación en la descripción del vídeo les voy a dejar las ligas que vamos a necesitar primero vamos a ir a esta página que está aquí arriba a descargar lo que es el raptor si en esta parte del raptor en esta aplicación del raptor yo recomiendo sobre todo descargar vamos a buscar aquí lo que es la versión portable ok una versión portable nos sirve para poderla instalar una memoria usb o pendrive como le dicen en españa aquí dice portable version aquí donde dice here vamos a dar clic y inmediatamente nos lo va a descargar como lo podemos ver aquí abajo para instalarlo es muy sencillo simplemente yo recomiendo que el archivo que descargaron en este caso lo copien a su memoria usb o su pendrive y ahí lo ejecuten si entonces al ejecutarlo le van a dar clic inmediatamente seleccionan el idioma le dan siguiente e instalar y el programa queda totalmente instalado si entonces ustedes les va a generar una carpeta más o menos como ésta voy a poner este ejemplo una carpeta y aquí está esta la pueden traer ustedes en su memoria usb y donde dice raptorportable.exe este lo ejecutan la otra herramienta que necesitamos es nada más y nada menos que el devc++ vamos a ir también a esta página que está en la parte superior se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y de aquí van a buscar ustedes lo que es la siguiente versión este exactamente que está aquí donde dice devc++5.0 beta aquí vamos a dar clic donde dice sourceforge tarda a veces un poquito más en descargar y el proceso de instalación es el mismo nada más que esta aplicación si se instala en su computador después del conteo que viene aquí que ya terminó en 0 segundos aquí está la descarga ya está lista esta la ejecutamos y se va a instalar en nuestro fichero de archivos de programas recuerden que estas aplicaciones son específicamente para windows también se pueden utilizar en mac siempre y cuando busquen sobre todo una aplicación que se llama wine que sirve precisamente para para que ustedes puedan ejecutar las aplicaciones para windows el mac este sistema operativo es ubuntu este no es ni windows ni mac aquí se pueden también hacer varias aplicaciones nada más que se utilizan otras herramientas lo utilice simplemente para mostrarles cómo descargar sus aplicaciones bueno queridos alumnos es todo nos vemos en el próximo tutorial